El Tepozán 2017 El Tepozán, municipio de Cerrito San Luis Potosí, los invita a su primer tardiar a baile, este domingo 4 de septiembre El evento a beneficio de su tradicional Jariploi baile Las puertas se abren desde las 5 de la tarde Se estarán vendiendo platillos de barbecue y antojitos mexicanos hasta agotar existencia Además, sus bebidas favoritas para todos los gustos, incluyendo micheladas Habrá brincolín para los niños, será un ambiente 100% familiar El baile inicia a las 7 de la tarde hasta la medianoche En el elenco musical se presenta La Herencia del Norte y Grupo Destello Además, en las tornamesas, el DJ Matachín La entrada al evento es de 10 dolaritos Con derecho a 5 boletos para uso general Menores de 15 años entran completamente gratis La dirección, 4070 West Drive En Pirlanteja, es en el Billis Hall Habrá seguridad, no lo olviden, la cita Es el domingo 4 de septiembre Ya que el lunes no se trabaja Invita a la comisión organizadora del Tepozán 2017 Allá nos vemos raza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!